Buenas noches, buenas noches Perú, buenas noches a toda Hispanoamérica. Aquí estamos empezando el programa 8 en punto de la noche, hora peruana. Hora peruana, 8 con 8, 8 con 8 ya. Hora peruana es puntual, 8 en punto. 8 de la noche con 8 minutos, hay que ser puntuales, hay que ser puntuales. Estamos ya con ustedes a través de la página Radio Bahía, la que te pone al día. Hoy hemos escogido una variante muy interesante en la Carocan, una variante que se puede dar. Muchos de repente dicen que no, que esto no puede suceder. Hay que ser entusiastas muchachos y hay que ver por aquí unas variantes interesantes como jugar contra la defensa Carocan. Saludos a la doctora Carmen Zavala, está de madrina la doctora Carmen Zavala. Saludos a la doctora Carmen Zavala, está apadrinando la inauguración. ¿Apadrinando o amadrinando? Amadrinando se dice, porque es una dama, ¿no? Amadrinando. Está pues en Quirón Real, ¿no? Amadrinando una pollería. Así que de aquí nos vamos. Ajá, preparen los pollos que ahí vamos. Con un apetito, todavía vamos con un apetito, pero bravo. Bienvenidos al programa, bienvenidas al programa. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos, amigas? Estamos conectándonos con el mundo. Estamos tratando ya de estar estables con la programación. Y el día de hoy hemos escogido aquí una variante. A ver, a ver, vamos abriendo por acá también algunas cosas que nos están enviando. A ver, ¿cómo les va, gente? Un saludo para Gisela, que también nos está mensajeando por esta parte del camino. Y, bueno, ya está quedando todo listo, ¿ah? Ya está quedando todo listo para esta programación. Gracias a la gente que le da me gusta. Gracias a la gente que comparte el programa. Y no se olviden que el día de mañana tenemos torneo de ajedrez. Estaremos jugando contra la defensa Carocan. Creo que es importante también explicar cómo es la defensa Carocan, ¿no? Es importante también, creo, explicar cómo es que se caracterizan los movimientos de la defensa Carocan. ¿Sí? Vamos a hacer entonces, de repente, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Esta defensa que es muy popular, muy rocosa, pero también tiene ciertas debilidades, ¿no? Bien, 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 vamos a ver aquí en esos tableros. ¿Dónde está el tablero, hermano? Ah, aquí está. Bueno, a veces llegamos así con algunos contratiempos, pero tratamos de todas maneras de poner nuestra cuota de enseñanza de ajedrez. Entonces, bueno, la defensa Carocan, a ver, mueva por acá, por favor, mi estimado doctor Muelita. A ver, venga por acá. Es cuando después de E4, ¿no? Pueden plantear de aquí un C6. Bueno, después de E4 puede venir aquí de 5, ¿no? Ahí está ya la defensa Carocan, una característica donde los peones están mirando hacia, a ver, en esta dirección, ¿no? La cadena de peones, así. Eso es característico de la defensa Carocan. Le dejamos ahí la flechita. Ahí está. Esa es una posición característica de la defensa Carocan. Entonces, vamos a jugar con la variante del cambio. Sí, vamos a jugar con la variante del cambio, a ver qué tal nos va el día de hoy. En este programa. Y arrancamos con E4 por parte de las blancas, aperturando con peones de rey. Y como les decía, como les comentaba, algo característico de la Carocan es un C6. Así que hacemos el movimiento C6. Acá lanzamos D4. Y lo característico de la Carocan, D5. Ahí está. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar la variante del cambio. Vamos a utilizar la variante del cambio. Así que capturamos. Aquí en D5 tendrá que retomar para recuperar la calidad con el peoncito. También podría haber capturado con dama, ¿no? También habría capturado con dama, pero bueno. Capturar con dama como que pierde el dominio del centro con los peones. Se desaparece un peón central muy importante. Traer un peón lateral hacia el centro es quizás lo más idóneo. Y aparte que la dama ya se expone a los posibles ataques rápidos, ¿no? Como un C4 o quizás caballo C3 también ya le hace perder cierto tiempo a la dama de inmediato, ¿no? Así que aquí vamos a tener en cuenta la captura de D5 con el peón de C. Y quedaría esta posición y rápidamente vamos a lanzar aquí un C4, ¿no? Lanzamos rápidamente el ataque. Bueno, ¿qué pueden jugar las negras? Un E6. ¿Qué más pueden jugar? La dama también puede venir a darnos jaque. Y un movimiento típico es caballo F6, que lo vamos a tener en cuenta en esta secuencia. Caballo F6 es lo que vamos a tener en cuenta. Y aquí caballo C3 para golpear en el centro, ¿no? Caballo C3 para golpear en el centro. Y también, ¿no? Para desarrollar piezas. Bueno, por aquí quizás algunos digan caballo F3. ¿Por qué no caballo F3? ¿Por qué no? Si ahí se saca un par de piezas y ya estoy listo para enrocarme, ¿no? Caballo F3 tiende a que en algún momento venga el alfil a G4 a clavarlo, ¿no? Y a causar incomodidades, ¿no? Es importante también el orden de las jugadas. Caballo C3 es lo idóneo para además golpear aquí en el centro, ¿no? Así que, ante ello, tendrá que reforzar el punto D5 con E6. Ahí hay posibilidades que capturemos. Es una variante posible. Y otra variante que también es interesante es C5. C5 para evitar la salida del alfil. Ese alfil que muchas veces viene aquí al punto B4 para darnos jaqueo para clavar al caballo. Lo evitamos aquí con el avance en C5. Le ponemos un tapón aquí al alfil. El alfil tendrá que hacer algo por la vía, como E7, pero bueno, por ahí va a quedar un poco disminuido la potencia del alfil de casillas oscuras. Así que vamos a jugar con esta estructura de peón C5. Y vamos a poner ejemplos donde las negras tratan de sacar este peóncito que estorba, ¿no? Este peón que incomoda la salida del alfil, tratan de sacarlo del camino, ¿no? Piezas que te estorba, piezas que o las cosas que te estorban en el camino, hay que tratar de sacarlas. Eso es lo que hacen las negras y por ello juegan B6. Parece que ya van a liberarse de este peóncito, pero aquí tenemos la respuesta B4, ¿no? Si nos capturan, ahí seguimos taponeando, ¿no? Ahí está. Así que jugaríamos B4. Y como se dan cuenta que todavía no es suficiente como para quitarse el peso del peón, podríamos decir, ¿no? Del peso, el tapón del peón, como que perjudica mucho la salida del alfil. Entonces juegan A4. A5, perdón, ¿no? A5, ¿no? A5. A5 es otro movimiento posible. Y ahí, ¿qué hacemos, no? Ahí, ¿qué hacemos? Porque si jugamos A3, tratando de mantener ahí los peones, nos jugarían esto. Y no podemos retomar porque nos capturan la torre, ¿no? Nos capturan ahí en la torrecita. Entonces, ¿cómo solucionamos ese tema, no? ¿Cómo solucionamos ese tema? Porque parece que las negras ya lograron el objetivo de quitarnos por ahí los peones. ¿Nosotros qué haremos ante esta captura? Muy aparte de que nos amenaza el caballo. Si se mueven esos caballos, los que aclararán el peón y nos estarían ganando material. Así que, ¿cómo solucionamos ese problema, no? ¿Cómo solucionamos ese detalle? Ahí está el detalle, joven. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer en estos momentos. Ante esa posición, A3, me parece que no, ¿no? A3 está por demás, ¿no? A3 estábamos ahí. ¿Sí? Ahí, en esa posición. ¿Qué jugarían las blancas? ¿Cuál es la jugada recomendable para las blancas? Pensá, pensá. Pensá cómo solucionarlo. ¿Cómo continuar con las blancas? ¿Cuál sería la jugada recomendable? Después que las negras nos hacen A5, ¿qué podemos continuar jugando con blancas? Bien, ahí está la figurita. Antes vamos a aprovechar, vamos a aprovechar estos momentos mientras que usted va pensando y reflexionando. ¿Qué se puede jugar? Vamos a aprovechar por aquí para enviar saludos a la profesora Gaby Quispe. ¿Cómo está, profesora Gaby Quispe? Esperemos entrevistarla en estos días. Luis Poma, saludos. Saludos para la gente de... El Poi Barra Brava, que estuvo el día de hoy muy encendida con el partido de la Copa Libertadores. Saludos cordiales a Luis Poma y el Poi Barra Brava. Siempre también apoyando el programa. Deys y Armijos, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos hasta Puente Piedra. Deys y Armijos nos sintonizan en Puente Piedra. Saludos cordiales. Bien, entonces en esta posición lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. En estos momentos vamos a llevar el caballo al punto A4. Cosa que si nos capturan pensando que van a ganar material, aquí metemos nuestro caballazo, capturando en B6, amenazando la torre, amenazando ganar material, entonces la torre que está indefensa tendrá que hacer algo por la vida, ¿no? ¿A dónde ha de ir la torre? Como dice la flechita, podría jugar aquí en A4. Es quizás la más recomendable por el módulo, ya que se acaba de activar nuestro módulo. Quizás ese movimiento sea el más recomendable. Pero, por ejemplo, si la torre hace un movimiento como A7, ¿qué jugaríamos? Un movimiento como A7 nos convendría mucho porque haríamos jaque, con alfibre 5 jaque, y hay posibilidades, tapar o cubrir con este caballo, o cubrir con el alfil, o también puede cubrir con esta pieza de acá, ¿no? Hay tres posibilidades de cómo cubrir. Claro que no contamos el movimiento de la dama ni de la torre porque estarían perdiendo calidad las negras, pero en este caso, vamos a poner, por ejemplo, a ver, alfil de 7 podría ser, alfil de 7 como para interrogar también alfil de blancas, que es lo que quiere ser. Alfil de 7 puede ser, ¿no? Alfil de 7, si juega alfil de 7, ¿qué harían las blancas? Está fácil, ¿eh? Este es un jugadón, ¿eh? De aquí se viene un jugadón. En esa posición nos sale una jugada muy artística, ¿sí? Vamos a capturar el alfil, claro que vamos a capturar el alfil. ¿Pero con qué? ¿Con el caballo o con el alfil? Es importante analizar un poquito con cuál nos conviene capturar, con este caballito o con el alfil, ¿no? Antes, por aquí, saluditos a la gente del puesto de aperturas. Paola, puesto 95 del Mercado San Pedro de Mala. ¿Cómo está Paola? Ya vamos a ir por ahí a visitar a Paola en el puesto 95 y por el Día de la Madre, a ver si sorteamos una canasta, ¿no? No estaría malo ya empezar a regalar un poco al público, ya que se va reactivando la economía. Vamos a ver si Paola nos prepara una canasta de frutas o de verduras para regalar al público, a la clientela. Sobre todo a nuestros amigos que siempre nos siguen aquí en el programa. Sí, vamos a hacer un sorteo en estos días. Prepárense. Puesto de verduras Paola, puesto 95 del Mercado San Pedro de Mala. Informes pedidos y delivery. Sal 982-506-814. Gracias al puesto de verduras Paola. A ver. Les preguntaba con qué pieza capturaría en las blancas, ¿no? Bueno, aquí estaríamos... A ver, vamos a poner el módulo. A ver. Vete si ponemos ahí. Claro. Ahí el módulo automáticamente ya nos marca con una flechita que debemos capturar al fil con el caballo. Y efectivamente, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Capturamos entonces aquí. Y vuelven a surgir dos posibilidades, ¿no? Captura con este caballo. Bueno, le voy a sacar ahí la flechita. O puede capturar también con este caballo. En este momento vamos a probar la captura con el caballo de F6, ¿sí? Capturamos aquí con el caballo de F6. Y ante ello... Bueno, quizás esa sea la mejor, ¿no? A ver. Ante ello, vamos a lanzar aquí el pioncito. Pion C6. Y quizás tenga que capturar aquí caballo por pion. Ajá. Sí, porque si hace otra jugada, como retirar el caballo, perderías la dama, ¿no? Avanzaríamos aquí el pioncito al punto C7 y pierden la dama automáticamente. Si cubren acá, inclusive podemos promocionar una dama más y ganar una partida, ¿no? Con pana y elegancia. ¿Sí? Así que, bueno, este truquito está interesante. Aquí quizás... A ver, ¿qué dice el módulo? ¿Qué es lo que deben hacer las negras? Me supongo que capturar acá, ¿no? Capturar ahí me supongo que es lo más recomendable. Claro, ¿no? Captura. Eso es lo más recomendable. Alfil por caballo. Y, ¿qué tal? ¿Cómo va? A ver, contemos las piezas. Ya tenemos piezas de ventaja. Bueno, aquí el módulo dice que coloquemos la dama y conservemos el alfil ahí clavando un poco, ¿no? Pero, bueno, hay ventaja de material. Tenemos la pareja de alfiles. Las negras ya nos cuentan con la pareja de alfiles. Estamos ahí con esas dos torres. Estructura de peones. Ahí regular, ¿no? Yo creo que hay cuestión de mantener la ventaja del alfilito que se nota, ¿no? Nos faltaría un poquito de desarrollo. Pero no estamos tan mal porque el rey de negras también está en el centro. Está clavado. Inclusive en algún momento podríamos simplificar alfil por caballo de repente, ¿no? Ya que tenemos un alfil de más. 8 con 24. Hay otras posibilidades, sí. Hay otras opciones. Por supuesto que sí. Vamos a ir viendo ahí las otras posibilidades que también se podrían haber presentado. A ver, a ver. Vamos a volver. Es muy sencillo, ¿ah? Muy sencillo. A ver, quitamos aquí el tema del Stoffish. Es muy sencillo, ¿no? E4, característico de Caracas, E6. Vamos a ganar el centro controlando ahí el punto C4, D4, E4 y F4. Ahí estamos controlando muy bien el centro. Bueno, si nos sacan D5, le estamos proponiendo la variante del cambio, ¿ah? Le estamos proponiendo la variante del cambio. Nos caricuran. Rápidamente golpeamos nuevamente en el centro. Estamos viendo la posibilidad de que nos responda caballo F6 y si nos responde caballo F6, caballo C3. Para seguir golpeando en el centro desarrollando piezas y aquí podría venir E6 para apuntalar el apión de D5. Acá proponemos avanzar C5, ¿no? Para taponear aquí al alfil como para que el alfil no venga aquí al punto B4 a clavar el caballo. En algunos casos inclusive nos hace jaque. Le ponemos aquí el pioncito en C5. Y como les decía, aquí las negras tratan, intentan quitar este pioncito con B6. Ante B6 tenemos B4. Quizás aquí piensan que ya todo está solucionado lanzando a 5. Claro que si nosotros jugamos acá nos van a sorprender, ¿no? Porque tenemos la torre aquí completamente en el aire. Pero hemos recomendado hace unos minutos una variante muy interesante en esa posición. Es caballo A4, ¿no? Esto no sería lo recomendable A3, sino caballo A4, cosa que si nos captura, entramos aquí con el caballo amenazando la torre intentando ganar la calidad. Esto sería, bueno, lo que vimos antes sería con torre aquí, ¿no? Con torre en A7. Sin embargo, el módulo recomendaba A5, ¿no? El módulo recomienda Stoffice A5. Sí, vamos a poner la torre en A5, ¿no? Torre A5, vamos a poner. Ahí está. Al de torre A5. Vamos a capturar aquí al alfil. Ojo que Stoffice también lo recomienda. Ahí va, se va. Y qué proseguiría, ¿no? Qué continuaría. Dama por caballo. Y aquí pion A4. Para luego meter ahí nuestro alfil, ¿no? Bueno, aquí quizás esto sea algo profiláctico. Pero bueno, aquí vamos con el alfil y estamos bien, ¿no? Estamos muy bien. Un pioncito pasado. Yo creo que estamos en una buena posición. Listos ya para enrocarnos. El alfil seguirá con las dificultades de poder salir. Así que todo bien por ahí. Bueno, vamos a seguir viendo más adelante un poquito más de esta variante del cambio. Sí, vamos a seguir viendo por aquí más opciones. Pero antes, antes de seguir viendo más de esto, un saludo de cumpleaños. Saludos de Oro Mástico, algo que caracteriza el programa. Y además, Puli Cherries, saludando también a Pati Merino. ¿Cómo está, Pati Merino? Buenas noches. Que no me dais. Saludos a Pati Merino. También está haciendo por ahí, me parece, una transmisión en vivo, ¿no? Saludos a Pati Merino. Bueno, ¿cómo está la gente de Indy Sur? No podemos dejar de lado también a la gente de Indy Sur en la avenida Marchanga, al costado de Podería, Don Gabriel. Están de moda las poderías. Indy Sur está con la compra y venta de dólares, transferencias. Ahí cuentan con la gente de BSP y Casnec. Están también aceptando el pago de agua potable. O quizás, de repente, vas a pagar el banco Renier o, de repente, algún producto de Yambal, etcétera, etcétera. Y mucho más. Más de 20 tipos de transferencias puedes hacer en Indy Sur Sac, ubicado en la avenida Marchanga, en Mala. Saludos a la gente de Indy Sur Sac. ¿Quién está de honor mástico el día de hoy? Zapo Verde y Tuyo. Vamos a ver quién está de cumpleaños. ¿Cómo está de honor? Oh, caramba. Saludos para Rebeca. Rebeca. ¿Cómo está Rebeca? Rebeca. Ahí está Rebeca. ¿Cómo está? Clara Pareja. Está de cumpleaños. Muchas felicidades para Clara Pareja Lázaro, que está votando la casa por la ventana. Elena Arias también. Felicidades. Y también para Brenda Ibarra Torres. Está también el día de hoy con la familia, celebrando, pasándolo bonito y mucha dicha y prosperidad en su dulce hogar. Saludos también a Mirta Power, que también está de cumpleaños. A ver, aquí hemos enviado saludos también. A ver, este saludo falta. Este saludo se nos está quedando. Marjorie Ibarra Torres. También está de cumpleaños. Muchas felicidades. Ana, tiene más solís. Y por acá también aprovechamos de enviar saludos para Elena Arias. Victoria Vialobos Ramos. Ah, Dianita Mondragón. ¿Cómo está Diana Mondragón? A ver, esta celebración va a estar buena. Más tarde me caemos por ahí. Saludos para Diana. Este, saludos. Ya estamos cerrando nuestra lista de saludos. Sí, sí, vamos a enviar saludos también para Cindy Alarcón, que también está de cumpleaños. Leila Guapaya. Ahora sí, ya. Uy, más saludos todavía por acá. Saludos a Liz Jara Guevara. Mary Valeriano. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo para nacer hoy día. Ah, un día como hoy, 13 de abril. También vino a este mundo Eric Canapan, Francia. Para ella, muchas felicidades. Bueno, y antes de cerrar el bloque, saludos. Un saludo muy especial también a la señora Juanita Ruiz, más conocida como la tía Lolita. De parte de su zapatón, Walter Durán. Muchas felicidades. Muchos besos y piropos. Con sabor a la que le quiere mucho más. Mañana está el cumpleaños a la tía Lola, pero desde hoy ya empieza la serenata. Ah, felicidades. Pues bien, vamos a ir ya con la recta final. Sí, segunda media hora de programa. La hemos hecho un poquito larga, me parece. Vamos a seguir entonces con más momentos sublimes de las redes. En esta parte del camino vamos a seguir con el tema de la variante del cambio en la Carrocan. Y vamos a empezar con peón del rey. Esto ya lo hemos venido viendo. C6, D4, E5. Variante del cambio. Captura en la C4, caballo F6. Luego vamos a repetir nuevamente como para que se vayan familiarizando. Aquí el caballo C3 desarrollando pies y golpeando ahí en el centro. Entonces E6, ¿no? Es algo que es muy común. Acá, entonces, C5, ¿no? Para evitar la salida del alfil de casillas oscuras. Y, bueno, antes se decía, ¿no? Este, el alfil negro por casillas negras, ¿no? Ahora ya en tableros hay de diferentes colores, ¿no? Hay de diferentes colores ya en los tableros. Un color verde, el este. Han variado, ¿no? Entonces, ahora, bueno, porque si es oscuras y claras, nada más creo que nos queda decir, ¿no? Ya no es como antes que era el tablero simplemente negro y blanco. O blanco y negro. O como, no sé, hacen así más o menos. O viceversa. Ah, entonces, C5. Bueno. Con la finalidad de enrocarse, pueden jugar E7. Bueno, dice, por acá como que no se puede abrir, no se puede sacar este peoncito. Ya lo intentamos, ya lo hemos visto adelante en algunas variantes. No sé si es bueno para sacar ese peoncito si puedo poner aquí alfil E7, enrocarme y buscar otras alternativas de desarrollo. Ante alfil E7, sacamos caballo F3, ya que en la cadena de peones se evita que el alfil salga al punto G4 y no salga alguna clavada. Así que aquí con pana y elegancia sale nuestro caballo desarrollándose por la casilla F3. F3, aquí las negras pueden culminar la idea de enrocarse y ante ello, a ver qué pasó por aquí. Hay un mensaje importante antes de proseguir. Ah, bueno. Bueno, por aquí está preguntando qué tal es la señora. ¿Cuál señora? Ah, hay un mensaje por aquí. Sí, muy bien. Muy bien. Ahí está. A veces aprovechamos también de responder un poco al público que está por interno mensajeando. Bueno, ya cumplió el enroque. Tenemos que jugar algo. Y aquí podemos jugar alfil F4 con intenciones quizás de buscar aquí un apoyo para que el caballo venga aquí a hacer un ataque molestando a la torre, ya que estas piezas todavía están tiesas y la torre va a demorar un poco en salir. Y muy aparte que ya estamos controlando el centro con el alfil, con el caballo, con el otro peoncito, ¿no? Es importante alfil F4. Con ideas de controlar el centro y que en algún momento pueda también soportar el caballo en C7 podrían ser algunas de las opciones. Entonces, aquí se nos hace fácil, mucho más si el rival colabora, ¿no? Si el rival colabora, estamos súper felices. Por ejemplo, pueda que venga caballo E4 con las intenciones de doblarnos los peones. Entonces, en este momento quizás E4 para capturarnos en C3 y por aquí recapturemos con el peón de B y se nos ve peones doblados. Eso no nos va a preocupar para nada porque si juega en estos instantes E4, nosotros podemos responder con tranquilidad y felicidad D3. Y presionando al caballito con intenciones inclusive de ganar material. Así que si aquí nos capturan en C3, capturamos tranquilos, retomamos con el peón de B y aquí se viene lo bonito, ¿no? Los que ya están en un nivel avanzado seguramente esta posición les hará mencionar ya al sacrificio griego. Bueno, el fill D7 puede ser una continuación al fill B6 también, ¿no? Inclusive caballo en este punto podría ser, quizás caballo sería mejor, ¿no? Caballo D7 quizás sea mejor. Pero bueno, como le decía, si el rival colabora, estamos mucho más felices. Si el caballo sale por acá, sería mucho más óptimo. Caballo D6 sería como que el rival colaborara para nuestros propósitos, ¿no? Porque aquí H4 y ya estamos listos para hacer el famoso sacrificio griego. Ante H4, ¿qué pueden jugar? D7. Y aquí estamos felices, ¿no? Ya estamos felices para hacer el famoso sacrificio griego, para que se realice ese sacrificio en H7. Es importante que no exista un caballo. Así que aquí como que el rival colaboró muchísimo al poner caballos en C6. Y si usted está jugando con negras, en esa posición usted estaría colaborando mucho también. Téngalo en cuenta que en esta posición puede venir un sacrificio muy elegante al filbor H7. Dando jaque. Vamos a ver qué recomienda Stoffish. A ver. Nos recomienda H8, ¿no? H8. Es una jugada posible, ¿no? Que las negras jueguen H8. Pero de todas maneras ya le rompieron la estructura del enroque. Y bueno, se captura, ¿no? Se captura. ¿Qué pasa si captura? Es muy importante el H4 también en estas posiciones. Porque aquí lanzamos caballos G5. Y nos hacen alfil por caballo, peón por alfil. Ya se abrió la columna. Y por más que venga por aquí, incorporamos la dama. Y ratatatatatatata en cualquier momento, ¿no? Entonces vamos a retroceder un poco. Bueno, ya sabemos entonces que estamos muy bien en esta posición. ¿Qué otra posición se puede dar? Puede darse un rey G6. O también rey G8, ¿no? Si se va rey G8, rápidamente incorporamos la dama. H5 con posibilidades de mate. Con apoyo del caballo. Como por ejemplo, si se mueve torre. E8. Jaque. No hay forma cómo escapar. Única casilla. Y rematamos con dama H8, ¿no? Bien. Bueno. ¿Qué más podríamos decir aquí? No sé. La dama en H5. Con más de imparable, me parece. Más de imparable, me parece aquí. Por ejemplo, alfil por caballo, peón por. Aquí la dama tendría que estar recontra reguete loca para capturar ahí. De todas maneras, se ha abierto la columna. Y se viene el mate. Quizás deseen escapar o hacer que su rey escape por la casilla F7. En caso de que venga una dama H8 o un H7 y tratar de escapar por esta casilla. Pero eso no se va a poder. No va a ser posible porque tenemos la jugada G6. ¿Y qué más sigue por parte de negras? ¿Por dónde va a escapar? Difícil, ¿eh? Difícil. No sé. A ver, la torre. Un poquito por acá. Un poquito para acá. ¿Por dónde escapar? No hay forma. Bueno, si juega ahí, igual. Jaque mate, ¿no? ¿Ve? Ahí le hemos dado algunas alternativas. De cómo jugar contra la defensa Karokan. Y en este caso... Antes estábamos viendo cuando el rey se quedaba en el centro, ¿no? Ahora estamos viendo cuando el rey inclusive se enroca. Y parece que va a estar bien ahí, tranquilo. Pero por más que intentaron... Entramos, ¿no? A dar un jaque mate. Pero también aquí un poco colaboraron las negras, ¿no? Con el caballo en C6. Fue, pues, muy favorable también para poder entrar. Sobre todo a brindarles esta partida ilustrativa. Vamos a ver uno más, ya que el tiempo nos permite. Vamos a ver un ejemplo más. Porque el rey también podría venir a G6. Podría haber venido a G6. Y eso es lo que vamos a ver en estos instantes. A ver. Ajá. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Aquí. Listo. Bueno, no se olviden. Estamos también gracias a Restaurante Sabor Real. Para antojos y caprichos, Restaurante Sabor Real, donde están ubicados en pleno corazón de Mala, en Giron Real 349. Hagan sus pedidos al 530-9364. Deliveries. Al 530-9364. Tienen el rico pollo a la brasa. Las barrias están también a esta hora con las hamburguesas. Qué delicias para tu paladar. Qué delicia para tu paladar. En Sabor Real, el amigo Jaime y la amiga señora Lourdes. Saludos para Pablo. Para todo el personal de Restaurante Sabor Real, en Giron Real 349. Hagan sus pedidos al 530-9364. Mañana tenemos torneo de ajedrez. Estaremos cerrando la semana de transmisión el día de mañana con un torneazo. Esperamos que todos participen. Queremos ir sumando día a día más público. Y muy pronto ya estaremos con los regalitos para nuestro público que participe. Claro que sí. Vamos a estar ya muy pronto contando con el apoyo de nuestros auspiciadores, ya que se viene reactivando la economía. Antes también un saludo a la gente de librería Bazar Fotostática. Nuestra Señora del Valle, del caballero Elvis Rivas Mesa, frente al Mercado San Pedro de Mala. Ahí se encuentra librería Bazar Fotostática. Nuestra Señora del Valle, de Elvis Rivas Mesa y familia. Tienen dipeos, impresiones, recargas, venta de helados, transferencias. ¿Qué más puede pedir usted? ¿Qué más? Útiles escolares. También tienen ahí lapicero, plumones. Cuadernos, rayado, cuadriculado, como guste. Libros de religión, de matemática. ¿Por qué se suicidó el libro de matemática? ¿Por qué se suicidó el libro de matemática hablando de ello? Porque tenía muchos problemas. Un colmo. ¿Un colmo también aquí? A ver, vamos a ver. Creo que sería bueno matizar el programa, ¿no? Con algunos colmos, algunos dichos, ¿no? Pero bueno, eso será más adelante. Vamos a ver aquí la parte final de cómo jugar contra la Karokan. D4, C6, D4, D5. Aquí les proponemos la variante del cambio y rápidamente lanzar aquí C4. Podrían jugar caballo F3, caballo F3, para seguir presionando el punto D5. Ante ellos, bueno, hemos visto D6 y acá C5 para que el alfil no salga. Sin embargo, se puede quedar en E7, ¿no? El alfil tranquilamente puede quedarse en E7. Jugamos aquí al alfil F4. En roque corto. Sí, puede seguir así la posición. Un caballo F3 por acá. Hay que desarrollar también un poquito del ala de rey. Bueno, antes hemos visto el caballo C6. Y quizás por aquí podría salir también este caballito, ¿no? Quizás hubiera sido mejor. Pero aquí, como les decía, en esta partida ilustrativa, el negro colabora y lanza el caballo E4, ¿no? Con la finalidad de doblarnos por acá los peones tras la captura del punto C3. Pero como nosotros ya tenemos algo planificado, no nos va a preocupar en estos momentos si nos lanza el caballo E4, ¿no? Aquí jugaríamos alfil D3, si nos hacen caballo por caballo, peón por caballo. Estamos felices que se haya ido el caballo del punto F6 que protegía la casilla H7. Sin embargo, todavía nos falta el H4 para poder rematar con completa seguridad nuestra partida, ¿no? Después de... Este alfil D3. ¿Qué pueden jugar aquí? Las negras. Bueno, igual que Nande vamos a hacer, ¿no? Igual que Nande. Caballo C6, por ejemplo. Aquí H4, ¿no? Vamos a ponerlo en este orden. Alfil D7. Y aquí ya estamos listos para el sacrificio, ¿no? Alfil D7. Y aquí ya podemos lanzar el sacrificio del alfil en H7. Vamos a calcular sin miedo. Para hacer este tipo de sacrificio es importante que el caballo no exista en el punto F6, ¿no? En este caso el rival ha colaborado bastante. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces se da esta posición, ¿ah? Esta posición es muy típica que se ve en muchas ocasiones. A ver, vamos por aquí a enviar saludos. Envía en El Salvador para la familia Fuentes. Espinosa. Envía en El Salvador. Saludos a la gente de Villa. Muy pronto vamos a darnos un vueltazo también por Villa. Vía en El Salvador. Está, pero, progresando vía en El Salvador, ¿no? La vez pasada hemos ido, está con sus pistas, todo. Bien chévere. Saludos para Jacqueline. Ya está en su carrito. Rum, rum, rum. Rumbo a Mala. Rumbo a Mala, Jacqueline. Feliz viaje. Que todo te vaya bien. Hay gente que ya está, pues, de regreso a casa. Y, bueno, algunos mañana tienen libre, ¿no? Algunos ya mañana no trabajan, ¿no? Y, bueno, se viene el feriado largo. Saludos a Jacqueline. Ya se viene a Mala, me dice. Aprovecho. A ver, está muy bien. Saludos a la gente que está, pues, en el carrito, ¿no? Rum, 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 rum. Algunos también se van a Lima. Algunos que van, otros que vienen. Bien. Vamos a ver, entonces, el remate de esta partida. Aquí, al fin. Por H7. Rey por alfil. Y ya tenemos el caballo G5. Y aquí, como les decía, hay la posibilidad que venga a G6, ¿no? Es lo que vamos a ver en estos instantes. G6. Antes G6. Antes G6. ¿Qué hacemos? Llevamos la dama aquí y nos capturan, ¿no? Si nosotros llevamos la dama en H5, como antes, nos capturan. Pero tenemos por aquí dama de 3. Dama de 3. ¿Y qué pasa si nos pone F5, no? ¿Qué pasa si nos pone F5? Eso quizás es lo que estamos preguntándonos. Es fácil y sencillo, ¿no? Aquí, H5. Ajá. H5. Listo. Posibilidades. Posibilidades. H6. H6 y F6, nada más, ¿no? Posibilidades. H6 y F6. Si se va en F6. Felices. Caballo por E6. Jaque a la descubierta. Y nos llevamos la dama. Con eso creo que sería suficiente, ¿no? Para ganar la partida. A ver, a ver. Nos llevamos la dama. Y sí, ¿no? Nos tenemos que llevar la dama, ¿no? Nos tenemos que llevar la dama. Después de esto. Y bueno, ganamos material, ¿no? A ver. Me supongo que sí. Es lo que dice... A ver, ¿qué es lo que dice Stoffys? Ahí está. H7, que era la única. Y calcular la dama, ¿no? Stoffys lo recomienda. Ahí está. Bien, vamos a retroceder un poco. Otra de las posibilidades... Había dos casillas, nada más, ¿no? El H6 y F6. Entonces, si se va F6, ¿qué hacemos? Ahí le dejo también la figurita. Ahí le dejo la figurita para que piensen un poquito. Mientras que saludamos también a la doctora Carmen Zavala, que está madrinando una inauguración, ¿no? La inauguración de una pollería. Así que, por ahí vamos, ¿ah? Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Cuéntame decir que caemos por ahí en paracaídas. Para comer... Porque la verdad es que hay probar la sazón. A ver. Gerón Real me dice que están... Ya nos damos una vuelta por ahí. Bien. ¿Qué harían las blancas en esa posición? A ver. A ver. Pensá, pensá. Bueno, aquí vamos a ver qué dice Stoffish, ¿no? Stoffish lo dice E5, ¿no? E5. Creo que está visible, ¿no? E5, ¿no? E5, claro, claro. E5. Pero mirá. ¿Y si nos come el caballo? ¿Y si nos come el caballo? Esa es la gran interrogante, ¿no? Está bien. E5 da jaque, pero me come el caballo. Si te come el caballo... A ver. ¿Puede venir un jaque aquí? Puede venir un jaque acá. ¿Cuál crees que es el mejor? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de esos jaques? ¿El alfil también puede jugar acá? No creo, ¿no? Jaque con dama en E3 o G3. Es una de esas opciones. Si pones en E3 te puede avanzar el peoncito, ¿no? Por ahí... Que se va a escapar de repente. Aunque lo veo difícil, pero de todas maneras, si estás jugando a reloj, estás jugando a reloj, que de repente te pegan al tiempo, ¿no? Aquí, más preciso, dama G3, ¿no? Y lo consultamos con Stoffice. A ver. Sí, ¿no? Dama G3, inclusive. Stoffice dice que vamos bien, ¿no? Dama G3, jaque. Casilla única. H6 y rematamos la partida con este bonito jaque mate, ¿no? Bien. ¿Qué otra opción? Vamos a regresar un poquito más atrás. Este... que podría ser capturar aquí, ¿no? Caballo por E5. Caballo por E5. Y acá podemos capturar peón por caballo. Jaque. Si nos captura acá, mate. Y... A ver, vamos a borrar. O hay que retorcer. Hay que retorcer, ¿no? Hay que retorcer. Si nos capturan acá, dama G4, mate, ¿no? Y si nos captura el caballo, haremos algo muy similar a lo que hicimos antes, ¿no? Aquí jugar dama G3, jaque. Y bueno. Única casilla y mate, ¿no? Bien, que hemos visto ahí algunas variantes interesantes de cómo poder jugar contra la defensa Carocan. Bueno, tenemos... Hay infinidad de material, ¿no? Hay infinidad de material para poder ver en los programas que se nos avecinan, ¿no? El ajedrez es infinito, ¿no? Hay una serie de variantes interesantes y que estaremos compartiendo, por supuesto, con cada uno de ustedes para poder mejorar el nivel ajedrecístico. Bueno, ya nos vamos. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Gracias por compartir esta bonita noche con Radio Bahía, la que te pone el día. No se olvide. Mañana tenemos torneo de ajedrez. Bueno, lo pasamos rapidito esto. Ahí va. Ahí está. Lo pasamos rapidín. Un rapidín, ¿no? Un rapidín. Ahí va. Bueno, en esta posición también inclusive se puede poner torre C1, ¿ah? También se puede hacer torre C1. Y en algún momento, si nos hace caballo por C3, también podríamos capturar con torre y pasar la torre por la tercera fila rumbo a algún ataque, ¿no? En estas columnas. También se puede hacer eso. También hemos visto por ahí algunas partidas ilustrativas que lo podríamos compartir en el transcurso de los días. Bueno, en este caso vamos a ver este bonito sacrificio, ¿no? Creo que nos falta ver H8, ¿no? H8, sí, ¿no? Claro. Hemos visto esto. Ahí luego retrocedemos, ¿ah? Ya hemos visto esto, ¿no? A ver, vamos a retroceder un poquito porque aquí, después de este sacrificio, el rey se puede venir aquí a H8. ¿Vos sabés qué dice Stoffish? Ahí está, H8. Y tras ese movimiento, Stoffish nos recomienda caballo G5, ¿no? Me imagino para soportar el alfil y darle pase también a la dama para que ingrese. Stoffish dice, juega esto. Y me dice, juega acá. Bueno, como que se complica un poquito, ¿no? Quizás esa es la variante más... Más este... Recomendada para las negras, ¿no? Bueno, aquí dama. Que cura. Uh, eso ya no. Bueno, aquí puede ver doblete. Doblete. Y... A ver... Es decir que... Como para abrir la columna, ¿no? Como para abrir aquí el ataque a la descubierta. Y se pone caballo acá. Ajá. Se captura aquí. Bueno. Bueno, esto según el Stoffish. Ajá. Uh. Uh, uy, uy, uy. Partida pareja, ¿no? Partida muy pareja. Y bueno. Bueno, ahí me salí del... Aquí. Bueno, aquí hay ventaja de blancas, ¿no? Ah, bueno. A ver, a ver. Se me está quedando ahí. Ahí. Lo que faltaba. Lo que faltaba. No, acá ya... Ventaja de blancas, un caballo de ventaja. Y bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahí estamos analizando con el Stoffish. Uy, cae otro pioncito más y ya creo que todo está resuelto. Bueno, ahí ustedes pueden ir analizando también la posición, ¿no? De Stoffish o otras, otro módulo quizás más fuerte. Nos vamos, hasta el día de mañana, que tengan un momento de compartir en familia, ¿no? Y hasta mañana. Buenas noches, Perú. Buenas noches, Hispanoamérica. Permítanme.